a las mujeres madres solteras Como la luz que brilla en tus ojos Y que al nacer se fue mi soledad Y vio crecer tu corazón Para poder amar Te llevaré todos los días Te cantaré con una suave amor Te cubriré de dulces besos Para poder amar Me gustaría ser Como la luz de tu amanecer Me encantaría ver 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 tu amanecer Te cantaré ver tu amanecer Te cantaré con una suave amor Me encantaría ver tu amanecer 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 La próxima.